Son muchos años que pasaste sin probar el queso Y en Asturias quiero Darte todos estos vidiagoscos pregondón A estas alturas me da igual ya no tener más sexo Da más placer el queso Solo los de Asturias que tengan denominación No puede ser que compres queso y que nos venga de Holanda Lo voy a tirar por la ventana No puede ser que el gamoneu digas llene la mancha Voy a ponerte al hilo muchacha Déjame invitarte a que sos variedad asturiana Come un bocadillo de cabrales y una gozada Sé que te gusten los vellos, yo prefiero el de Collada Déjame invitarte a que su diafuega el pitúpido tras la habla Déjame invitarte a que su sea oveja o de cabra Que nos pongan junto al plato nueces y mermelada Sé que te gustan suavinos, menuda mariconada Déjame invitarte a que su que sepa fuerte con pan de escandad Déjame probar el de Jalón, pídeme el de Pría por favor Déjame probarlos todos porque son la de Dios En Asturias hay cuarenta y dos Y a cada cual me sabe mejor Que sos asturianos, ye calidad, ye tradición Déjame invitarte a que sos variedad asturiana Come un bocadillo de cabrales y una gozada Sé que te gusten los vellos, yo prefiero el de Collada Déjame invitarte a que su diafuega el pitúpido tras la habla Déjame invitarte a que su sea oveja o de cabra Que nos pongan junto al plato nueces y mermelada Sé que te gustan suavinos, menuda mariconada Déjame invitarte a que su que sepa fuerte con pan de escandad Desayuno con liantes Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo